El profesor Edgar Uriel Prieto Montano, quien es licenciado en pedagogía por la UNAM, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Enlaces Educativos y quien es responsable del programa de seguimiento de egresados y club de lectora Primero Sueño de nuestra institución. Presentará la obra Bestiario de Julio Cortázar. ¿Seguro de lo que quería decir? Esto fue lo que dijo Julio Cortázar al publicar Bestiario, su primer libro de cuentos y el primero en ser publicado con su nombre en 1951. Bestiario aluda a una recopilación o compendio de animales fabulosos. Su contenido incluía relatos, ilustraciones y descripciones. A continuación, los alumnos del Club de Lectura Primero Sueño de la Normal Nº 2 de Nezabal Coyotl nos compartirán la lectura de esta gran obra. Omnibus Si le viene bien, tráigame el hogar cuando vuelva, pidió la señora Roberta, reclinándose en el sillón para la siesta. Clara ordenaba las medicinas en la mesita de ruedas. Recorría la habitación con una mirada precisa. No faltaba nada. La niña Matilde se quedaría cuidando a la señora Roberta. La mucama estaba al corriente de lo necesario. Ahora podía salir, con toda la tarde del sábado para ella sola. Su amiga Ana esperándola para charlar. El té dulcísimo a las cinco y media. La radio y los chocolates. A las dos, cuando la ola de los empleados termina de romper en los umbrales de tanta casa, Día del Parque se pone desierta y luminosa. Portinogaste y Zamudio bajó Clara taconeando distintamente, saboreando un sol de noviembre roto por islas de sombra que le tiraban a su paso los árboles de agronomía. En la esquina de avenida San Martín y Nogoya, mientras esperaba el ómnibus 168, oyó una batalla de gorriones sobre su cabeza. Y la torre florentina de San Juan María y Bené le pareció más roja contra el cielo sin nubes, alto hasta dar vértigo. Pasó Don Luis el relojero y la saludó apreciativo, como si alabara su figura prólija. Los zapatos que le hacían más esbelta, su cuellito blanco sobre la blusa crema. Por la calle vacía vino rápidamente el 168, soltando su seco bufido insatisfecho al abrirse la puerta para Clara, sola pasajera en la esquina callada de la tarde. Buscando las monedas en el bolso lleno de cosas, se demoró en pagar el boleto. El guarda esperaba con cara de pocos amigos, ratacón y compadre sobre sus piernas combadas, canchero para aguantar los virajes y las frenadas. Dos veces le dijo a Clara, de 15, sin que el tipo le sacara los ojos de encima, como extrañado de algo. Después le dio el boleto rosado, y Clara se acordó de un verso de infancia, algo como, marca marca boletero, un boleto azul o rosa, canta canta alguna cosa, mientras cuentas el dinero. Sonriendo para ella buscó asiento hacia el fondo, halló vacío el que correspondía a puerta de emergencia, y se instaló con el menudo placer de propietario que siempre da el lado de la ventanilla. Entonces, vio que el guarda la seguía mirando, y en la esquina del puente avenida San Martín, antes de mirar, el conductor se dio vuelta y también la miró, con trabajo por la distancia, pero buscando hasta distinguirla muy hundida en su asiento. Era un rubio huesudo con cara de hambre que cambió unas palabras con el guarda. Los dos miraron a Clara, se miraron entre ellos. El omnibus dio un salto y se metió por charroarín a toda carrera. Par de estúpidos, pensó Clara entralagada y nerviosa. Ocupada en guardar su boleto en el monedero, observó de reojo a la señora del gran ramo de claveles, que viajaba en el asiento de adelante, entonces la señora la miró a ella. Por sobre el ramo se dio vuelta y la miró dulcemente como una vaca sobre un cerco. Y Clara sacó un espejito y estuvo enseguida absorta en el estudio de sus labios y sus cejas. Sentía ya en la nuca una impresión desagradable. La sospecha de otra impertinencia la hizo darse vuelta con rapidez, enojada de veras. A dos centímetros de su cara estaban los ojos de un viejo de cuello duro, con un... Ramo de margaritas componiendo un olor casi nauseabundo. En el fondo del ómnibus, instalados en el largo asiento verde, todos los pasajeros miraron hacia Clara. Parecían criticar alguna cosa en Clara que sostuvo sus miradas con un esfuerzo creciente, sintiendo que cada vez era más difícil. No por la coincidencia de los ojos en ella ni por los ramos que llevaban los pasajeros, más bien porque había esperado un desenlace amable, una razón de risa como tener un tisne en la nariz, pero no lo tenía. Y sobre su comienzo de risa se posaba anhelándola esas miradas atentas y continuas, como si los ramos la estuvieran mirando. Súbitamente inquieta, dejó resbalar un poco el cuerpo. Fijó los ojos en el estropeado respaldo delantero, examinando la palanca de la puerta de emergencia y su inscripción. Para abrir la puerta, tire la manija hacia adentro y levántese, considerando las letras, una a una, sin alcanzar a reunirlas en palabras. Lograba así una zona de seguridad, una tregua donde pensar. Es natural que los pasajeros miren al que recién asciende. Está bien que la gente lleve ramos si va a Chacarita. Y está casi bien que todos en el ómnibus tengan ramos. Pasaban delante del hospital Alvear. Y del lado de Clara, se tendían los baldíos en cuyo extremo lejano se levanta la estrella. Zona de charcos sucios, caballos amarillos con pedazos de sogas colgándoles del pescuezo. A Clara, le costaba apartarse de un paisaje que el brillo duro del sol no alcanzaba a alegrar. Y apenas, y una vez y otra, se atrevía a dirigir una ojeada rápida al interior del coche. Rosas rojas y calas. Más lejos gladiolos horribles, como machucados y sucios, color rusa vieja con manchas lívidas. El señor de la tercera ventanilla la estaba mirando. Ahora no, ahora de nuevo. Llevaba claveles casi negros apretados en una sola masa, casi continua, como una piel rugosa. Las dos muchachitas de nariz cruel que se sentaban adelante de uno de los asientos laterales sostenían entre ambas el ramo de los pobres, crisantemos y dalias, pero ellas no eran pobres. Iban con saquitos bien cortados, faldas tabladas, medias blancas tres cuartos y miraban a Clara con altanería. Quiso hacerles bajar los ojos, mocosas e insolentes, pero eran cuatro pupilas fijas y también el guarda, el señor de los claveles, el calor en la nuca por toda esa gente de atrás, el viejo del cuello duro tan cerca, los jóvenes del asiento posterior, la paternal boletos de cuenca terminan. Nadie bajaba. El hombre ascendió ágilmente, enfrentando al guarda que lo esperaba medio coche mirándole las manos. El hombre tenía veinte centavos en la derecha y con la otra se aislaba el saco. Esperó ajeno al escrutinio de quince. Oyo Clara, como ella, de quince, pero el guarda no cortaba el boleto, seguía mirando al hombre que al final se dio cuenta y le hizo un gesto de impaciencia cordial. Le dije de quince. Tomó el boleto y esperó el vuelto. Antes de recibirlo, ya se había deslizado livianamente en un asiento vacío al lado del señor de los claveles. El guarda le dio los cinco centavos, lo miró otro poco, desde arriba, como si le examinara la cabeza. Él ni se daba cuenta. Absortó en la contemplación de los negros claveles. El señor lo observaba una o dos veces, lo miró rápido y él se puso a devolverle la mirada. Los dos se movían la cabeza casi a la vez, pero sin provocación, nada más que mirándose. Clara seguía furiosa con las chicas de adelante, que le miraban un rato largo y después al nuevo pasajero. ¿Hubo aún? Momento. Cuando el 168 empezaba su carrera pegado al paredón de Chacarita, en que todos los pasajeros estaban mirando al hombre, y también a Clara, solo que ya no la miraban directamente, porque les interesaba más el recién llegado, pero era como si lo incluyeran en su mirada. Unieran a los dos en la misma observación. ¿Qué cosa estúpida esa gente? Porque hasta las mocosas no eran tan chicas, cada uno con su ramo y ocupaciones por delante, y portándose con esa grosería. Si hubiera gustado prevenir al otro pasajero, una escura fraternidad sin razones crecía en Clara, decirle, usted y yo sacamos boleto de 15, como si eso los acercara, tocarle el brazo y aconsejarle, no se dé por aludido, son unos impertinentes, metidos ahí detrás de las flores como sonsos. Le hubiera gustado que él viniera a sentarse a su lado, pero el muchacho en realidad era joven, aunque tenía marcas duras en la cara. Se había dejado caer en el primer asiento libre que tuvo a su alcance. Con un gesto entre divertido y azorado, se empeñaba en devolver la mirada del guarda. De las dos chicas, de la señora con los holadiolos y ahora el señor de los clavelos rojos tenía vuelta la cabeza hacia atrás y miraba a Clara. La miraba inexpresivamente con una bladura opaca, flotante, de piedra pobres. Clara le respondía obstinada, sintiéndose como hueca. Le venían ganas de bajarse, pero esa calle a esa altura y total por nada, por no tener un ramo. No toca, el muchacho parecía inquieto. Miraba a un lado y al otro, después hacia atrás y se quedaba sorprendido al ver de los cuatro pasajeros del asiento posterior y al anciano del cuello duro con las margaritas. Sus ojos pasaron por el rostro de Clara, deteniéndose un segundo en su boca, en su mentón. De delante tiraban las miradas del guarda y a las ocho inquilinas de la señora de los flanuelos hasta que el muchacho se dio vuelta para mirarlos como aflujando. Clara midió su acoso de dos minutos antes por el que ahora inquietaba al pasajero y el pobre con las manos vacías. Pensó absurdamente. Le encontraba algo indefenso, solo con sus ojos para parar aquel fuego frío cayéndole de todas partes, sin detenerse, el 168, entró en las dos curvas que dan acceso a la explanada frente al peristilo del cementerio. Las muchachitas vinieron por el pasillo y se instalaron en la puerta de salida. Detrás se alinearon las margaritas, los gladialos, las palas. Atrás había un grupo confuso y las flores olían para Clara, quietita en su ventanilla, pero tan aliviada al ver cuánto se bajaban. Lo bien que se viajaría en el otro tramo. Los claveles negros aparecieron en el nuevo alto. El pasajero se había parado para dejar de salir los claveles negros y quedó ladeado, metido a medias en un asiento vacío delante de Clara. Era un lindo muchacho sencillo y franco, tal vez independiente de farmacia o un temedor de libros o un constructor. El omnibus se detuvo suavemente y la puerta hizo un bufido al abrirse. El muchacho esperaba que bajara la gente para elegir a gusto un asiento, mientras Clara participaba de su paciente espera y orgía con el deseo de los gladiolos y a las rosas para que bajasen de una vez. Ya la puerta abierta y todos en fila, mirándole y mirando al pasajero sin bajar, mirándolos entre los ramos que se agitaban como si hubiera viento, un viento que debajo de la tierra conmoviera las raíces de las plantas y agitara en el bloque de ramos. Salieron las calas, los claveles rojos, los hombres de atrás con sus manos, las dos chicas, el viejo y las margaritas. Quedaron ellos dos solos y el 168 pareció de golpe más pequeño, más gris, más bonito. Clara encontró bien y casi necesario que el pasajero se sentara a su lado, aunque temía todo el omnibus para elegir. Él se sentó y los dos bajaron la cabeza y se miraron las manos. Estaban ahí, eran simplemente manos, nada más. ¡Chacarita! gritó el guarda. Clara y el pasajero contestaron su urgida mirada con una simple fórmula. Tenemos boletos de 15. La pensaron tan solo y era suficiente. La puerta seguía abierta, el guarda se las acercó. ¡Chacarita! dijo casi explicativamente. El pasajero ni lo miraba, pero Clara le tuvo lástima. ¡Voy a retiro! dijo y le mostró el boleto. ¡Marca! Marca boletero un boleto azul o rosa. El conductor estaba casi salido del asiento mirándolos. El guarda se volvió inglesizo y subió una seña. Bufó la puerta trasera, nadie había subido adelante y el 168 tomó velocidad con bandosos coléricos, liviano y suelto en una carrera que puso plomo en el estómago de Clara. Al lado del conductor, el guarda se tenía ahora de barrote cromado y los miraba profundamente. Ellos le devolvían la mirada. Se estuvieron así hasta la curva de entrada a Dorrego. Después Clara, citó que el muchacho posaba despacio una mano en la suya, como aprovechando que no podían verlo desde adelante. Era una mano suave, muy tibia y ella no retiró la suya, pero la fue moviendo despacio hasta llevarla más al extremo del muslo, casi sobre la rodilla. El viento de velocidad envolvió el ómnibus en plena marcha. Tanta gente, dijo él casi sin voz, y de golpe se bajan todos. Llevaba flores a la chacarita, los sábados va mucha gente a los cementerios. Sí, pero un poco raro era. Sí, ¿usted se fijó? Sí, dijo él casi cerrándole el paso, y a usted le pasó igual. Me di cuenta. Es raro, pero ahora ya no sube nadie. El coche frenó brutalmente, barrera del central argentino. Se dejaron ir hacia adelante aliviados por el salto a una sorpresa, a un sacudón. El coche temblaba como un cuerpo enorme. Voy a retiro, yo también. El guardo no se había movido, ahora hablaba iracundo con el conductor. Vieron, sin querer conocer que estaban atentos a la escena, cómo el conductor abandonaba su asiento y venían por el vasillo hacia ellos, con el guarda copiándole los pasos. Clara notó que los dos miraban al muchacho y que éste se ponía rígido, como reuniendo fuerzas. Le tembraban las piernas el hombre que se apoyaba en el suyo. Entonces, aulló horriblemente una locomotora toda carrera. Un humo negro cubrió el sol. Al rigor del rápido tapaba las palabras que debía. Estar diciendo el conductor, a dos cintos el de ellos se detuvo, agachándose como quien va a saltar. El guardia lo contuvo prendiéndole una mano en el hombro, le señaló imperoso las barreras que ya se alzaban mientras el último vagón pasaba con un estropito de hierros. El conductor apretó los labios y se volvió corriendo a su puesto. Con un salto de rabia, el 168 encaró las vías, la pendiente opuesta. El muchacho flojó el cuerpo y se dejó resbalar suavemente. Nunca me pasó una cosa así, dijo, como hablándose. Clara quería llorar y el llanto esperaba ir, disponible, pero inútil. Sin siquiera pensarlo, tenía conciencia de que todo estaba bien, que viajaba en un 168 vacío, aparte de otro pasajero, y que toda protesta contra esta orden podía revolverse tirando de la campanilla y descendiendo en la primera esquina. Pero todo estaba bien así, lo único que sobraba era la idea de bajarse, de apartar a esa mano que de nuevo había apretado la suya. Tengo miedo, dijo, sencillamente. Si por lo menos me hubiera puesto unas viretas en la blusa, él la miró, miró su blusa lisa. A mí a veces me gusta llevar un jazmín, del país de la solata, dijo, hoy salí apurado y ni me fijé. Qué lástima, pero en realidad nosotros vamos a retiro, seguro, vamos a retiro. Era un diálogo, un diálogo cuidar de él, alimentarlo. ¿No se podría levantar un poco la ventanilla? Me ahogo aquí adentro. Él la miró sorprendida, porque más bien sentía frío. El guardia los observaba de luego, hablando con el conductor. El 168 no había vuelto a detenerse después de la barrera y daban ya vuelta a Canning y Santa Fe. Este asiento tiene ventanilla fija, dijo él. Usted ve que es el único asiento del coche que viene así, por la puerta de emergencia. Ah, dijo Clara. Nos podríamos pasar a otro. No, no, le apretó los dedos, deteniendo su movimiento de levantarse. Cuanto menos nos movamos mejor. Bueno, pero podríamos levantar la ventanilla de delante. No, por favor, no. Él esperó pensando que Clara iba a agregar algo, pero ella se hizo más pequeña en el asiento. Ahora lo miraba de lleno para escapar a la atracción de ahí adelante, de esa cólera que le llegaba como un silencio o un calor. El pasajero puso la otra mano sobre la rodilla de Clara. Ella acercó la suya y ambos se comunicaron oscuramente por los dedos, por el tibio acariciarse de las palmas. A veces, una es tan descuidada, dijo tímidamente Clara. Creo que lleva todo y siempre olvida algo. Es que no sabíamos. Bueno, pero lo mismo, me miraban sobre todo esas chicas y me sentí tan mal. Eran insoportables, protestó él. ¿Usted vio cómo se habían puesto de acuerdo para clavarnos los ojos? Al fin y al cabo, el ramo era de crisantemos y dalias, dijo Clara, pero presumían lo mismo. Por los otros que le daban alas, afirmó él con irritación. El viejo de mi asiento con sus claveles apalmezados, con esa cara de pájaro, a los que no vivían fue a los de atrás. ¿Usted cree que todos? Dijo Clara. Los vi apenas había subido. Yo subí en Nagoya y Avenida de San Martín y casi enseguida me di vuelta y vi que todos, todos, menos mal que se bajaron. Pobre John frenaba en seco un policía moreno que abría en cruz acosándose de algo en su alto kiosco. Un conductor salió del asiento como deslizándose. El guarda quiso sujetarlo de la manga, pero se soltó con violencia y vino por el pasillo. Mirándolo, alternadamente encogido y con los labios húmedos parpadeando, ahí da paso, gritó el guarda con una voz rara. Diez bocinas ladraban en la cola del omnibus y el conductor corrió afligido a su asiento. El guarda le habló al oído, dándole vueltas a cada momento para mirarlos. Si no estuviera usted, murmuró Clara, yo creo que si no estuviera usted me habría animado a bajarme. Pero usted va a retiro, dijo él con alguna sorpresa. Sí, tengo que hacer una visita, no importa, me hubiera bajado igual. Yo saqué boleto de 15, dijo él, hasta retiro. Yo también, lo malo es que si una se baja, después hasta viene otro coche. Claro, y además a lo mejor está completo. A lo mejor. ¿Se viaja tan mal ahora? ¿Usted ha visto los subtes? Algo increíble, cansa más el viaje que el empleo. Un aire, claro, flotaba en el coche. Vieron las rosas del viejo del museo, la nueva facultad de derecho y el 168 aceleró, todavía más en Leandro Alem. Como rabioso por llegar, dos veces lo detuvo algún policía de tráfico y dos veces quiso al conductor tirarse contra ellos. A la segunda, el guarda se le puso por delante negándose con rabia como si le doliera. Clara sentía subirsele las rodillas hasta el pecho y las manos de su compañero le desertaron bruscamente y se cubrieron de huesos salientes y venas rígidas. Clara no había visto más el paso viril de la mano de al puño. Contempló sus objetos macizos con un... Humilde confianza, casi perdida bajo el terror y hablaban todo el tiempo de los viajes, de las colas que hay que hacer en Plaza de Mayo, de la grosería de la gente, de la paciencia. Después callaron, miraron el paredón ferroviario y su compañero sacó la billetera, la estuvo revisando muy serio, temblándole un poco los dedos. Falta apenas, dijo Clara, enderezándose, ya llegamos, sí, mire, cuando doble en retiro nos levantamos rápido para bajar. Bueno, cuando esté al lado de la plaza. Eso es, la parada queda más acá de la torre de los ingleses, usted baja primero. Oh, es lo mismo, no, yo me quedaré atrás por cualquier cosa, apenas doblemos yo me paro y le doy paso. Usted tiene que levantarse rápido y bajar un escalón de la puerta, entonces yo me pongo atrás. Bueno, gracias, dijo Clara mirándolo emocionada y se concentraron en el plan. Estudiando la ubicación de sus piernas, los espacios a cubrir. Vieron que el 168 tendría paso libre en la esquina de la plaza. temblándole los vidrios y a punto de embestir el cordón de la plaza, tomó el viraje a toda carrera. El pasajero saltó el asiento hacia adelante y detrás de él pasó veloz Clara, tirándose escalón abajo mientras él se volvía y la ocultaba con su cuerpo. Clara miraba la puerta, las tiras de goma negra y los rectángulos de sucio vidrio. No quería ver otra cosa y temblaba horriblemente. Sintió en el pelo el jadón de su compañero. Los arrojó a un lado, la frenada brutal y en el mismo momento en que la puerta se abría el conductor corrió por el pasillo con las manos tendidas. Clara saltaba ya a la plaza y cuando se volvió su compañero saltaba también y la puerta bufó al cerrarse. Las gomas negras apresaron una mano del conductor, sus dedos rígidos y blancos. Clara vio a través de las ventanillas que el guarda se había echado sobre el volante para alcanzar la palanca que cerraba la puerta. Él la tomó del brazo y caminaron rápidamente por la plaza llena de chicos y vendedores de helados. No se dijeron nada pero temblaban como de felicidad y sin mirarse. Clara se dejaba guiar notando vagamente el césped, los canteros oliendo un aire de río que crecía de frente. El florista estaba a un lado de la plaza y él fue a pararse ante el canasto montado en caballetes y eligió dos ramos de pensamientos. Alcanzó uno a Clara después le hizo tener los dos mientras sacaba la billetera y pagaba pero cuando siguieron andando él no volvió a tomarla del brazo. Cada uno llevaba su ramo cada uno iba con el suyo y estaba contento. en la línea de la plaza y la pereza y la pereza y la pereza